¿Qué es la creación del observatorio de violencia? En base al proyecto, si bien quedó en comisión porque nos faltan considerar algunas cuestiones propias del articulado y de algunas consultas que tenemos que hacer al Poder Ejecutivo para que efectivamente sea una ley que sea posible de aplicar. Y bueno, compartimos allí básicamente el trabajo y la necesidad de crear este observatorio que permite justamente ir monitoreando todas las acciones que se llevan a cabo y también contar con un asesoramiento porque establece la creación de un equipo interdisciplinario que asesore en esta materia. Y después estuvimos analizando distintos proyectos también de comunicación algunos, de declaraciones otros, todos referidos a la importancia de tratar la temática de la perspectiva de género en todos los órdenes, en todas las áreas. Es decir, ver cómo de a poco esta cuestión de género se va incorporando no solo en el lenguaje habitual y común, sino también en las prácticas, que es a lo que apuntamos. ¿Importante la temática teniendo en cuenta los hechos que están cubriendo los medios en estos días, todos relacionados con problemas de violencia de género? Sí, es cierto que en los medios hoy últimamente y lamentablemente podemos conocer más y mayores hechos de violencia, lo cual indica que por un lado podría analizarse que ha aumentado los hechos, pero básicamente creo que tiene que ver con que se efectivizan las denuncias, las mujeres cada vez se animan más a buscar ayuda a través del principio de la denuncia y el Estado que tiene que estar presente en esto con políticas claras y públicas. Nosotros, digamos, compartimos en esto, es una comisión que está integrada como todas las comisiones por representación de mayorías y de minorías, pero en este sentido creo que compartimos fuertemente el sentido de trabajar en estas temáticas, así que hemos llegado a acuerdos básicamente. Y pronto vamos a trabajar en la adhesión a la ley de tratas, que eso todavía no ha ingresado a nuestra comisión, pero también como una punta para seguir trabajando en esta temática.